La muerte Juan Nadie, tú siempre buscaste la muerte, yo no, yo busqué la vida. Todo es riso de ensay con mi carnal, puro zapa con hierbita pa' soñar, y con un puño de almendrinos power courts, reventó la telecaster de papá. Luego, luego te fuiste a demoler, tras el hedor del flufo en el Alquitán, hoteles viejos y barquitos de papel, hey hey, ¿a dónde vas tan recio pinche Juan? Y alguien me dijo que tú, no conociste el verdadero amor, y alguien me dijo que tú, terminaste como un perdedor. Carabatos chuecos de chan-chan, bisagras que rechinan, ¿dónde estás? Cha-cha-chas, kilos secos de electricidad, suéltate el pelo, pinche Juan. Y alguien me dijo que tú, no conociste el verdadero amor, y alguien me dijo que tú, terminaste como un perdedor. He tirado afuera de un saguán, entre charcos de pelusa y puerque daga, y he tirado frenesí del cristal, grita, llámame fucking Juan. Y alguien me dijo que tú, no conociste el verdadero amor, y alguien me dijo que tú, terminaste como un perdedor. ¿Y qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué será de mí?